No es fácil encontrar un tema que concite tantos colores, tantas sensibilidades, tantas siglas diferentes. Uno de ellos es la lengua, la lengua misma, la que nos hace vascas, vascos. Y otro tema es precisamente la situación de las presas y de los presos vascas y vascos. ¿Por qué? Porque son dos temas clave en la construcción de este país, porque son unos temas fundamentales para la normalización política, para la construcción como pueblo. Estos temas que superan las siglas, que superan las diferentes sensibilidades, son los que nos hacen pueblo y los que hoy nos han reunido aquí. Mi esperanza es que no exista un 12 de enero de 2014, porque para entonces este tema esté solucionado o en vías de solución. Y para eso contamos con todas vosotras, con todos vosotros, porque nos va a hacer falta la energía y la fuerza de todo el país para solucionar este asunto. Gracias.